La eólica, una energía del presente con un espléndido futuro. La fuerza del viento es un recurso natural, renovable y autóctono. La energía eólica evitó en 2008 la emisión de 20 millones de toneladas de CO2. Evitó la importación de combustibles fósiles por valor de más de 1.200 millones de euros. No genera residuos de ningún tipo. Y es compatible con las actividades del medio rural. La energía eólica está eficientemente integrada en el sistema eléctrico. Cubrió en 2008 el 11,5% de la demanda, siendo la potencia instalada a 1 de enero de 2009 de 16.740 megavatios. La energía eólica es uno de los sectores que más invierte en I más D más I, 190 millones de euros en 2008. Además, ha permitido crear en España un sólido sector industrial que ha generado 46.000 puestos de trabajo, cinco veces más empleo que las tecnologías convencionales, que aporta directa e indirectamente 3.270 millones de euros al Producto Interior Bruto y que exportó en 2007 por valor de más de 2.550 millones de euros. Datos que convierten a la industria eólica española en líder mundial. Asociación Empresarial Eólica, la referencia del sector eólico español. Asociación Empresarial Eólica, la referencia del sector yólica española, la referencia del sector yólico español. Asociación Empresarial Eólica, la referencia del sector yólico español.